Cómame la mano que tú eres cosa buena Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Will you satisfy The way you get me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Oh la, oh la la Toma me la mano que tú eres cosa buena Esta noche que era bailar sobre la arena Como de una fiesta, como de nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora